¿Qué tal amigos? Esto es Onigiri TV con sabor a manga y anime y estamos aquí en el Otaku Notono R5 Asumare, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ya no sé hasta dónde va a llegar pero vamos a entrevistar a la gente Regalo perfecto para el mes del amor para un Otaku Otaku Notono R5 Por el mes de venir al Otaku Notono R5 El mejor regalo, el mejor regalo Un cosplay Pelucas Dulces Los dulces, o sea tú feliz con los dulces Sí, con cualquier dulce Algo de Dragon Ball, siempre bueno, un clásico ¿Te esperas? No, pero no te pasa ¿Cómo? Que te paguen todo el cosplay Que te paguen todo el cosplay Que me regalen CDs y mangas ya hoy ¿Mangas ya hoy? Un DVD que está ahí Peluches de mis personajes favoritos ¿Como cuál? Uno de Walter tal vez Tal vez ¿Qué tal doctor hoy? Yo le he preguntado a la gente y me he dicho que eres el Tunche ¡Tunche! ¡Tunche, mamá! ¿Me tienes enamorado? No Pero si tuvieras, ¿qué le regalarías así? ¿Cuál sería el mejor regalo para un Otaku? No sé, mi novio no sería Otaku Ah, ¿tú no quieres que tu novio sea Otaku? No Uy, o sea que acá la gente se fregó Se fregaron O sea, ¿no encuentran el amor contigo acá? No Mira que te está mirando el de allí y quiere salir contigo El dedito Quiero ver el dedito Eso Una vueltita, por favor, para el camarón Porque dice, quiere ver todo Eso Así son los chinos, pues así son los chinos ¿Cuál sería el perfecto regalo para un Otaku? Para ti, por ejemplo Bueno, para mí el perfecto regalo sería mi enamorada que está de viaje en Estados Unidos que regresara Regresara Ponte que regrese Pero, ¿qué te gustaría que te dé de regalo? A ver, sería el ocaso que ella se disfrace de la Khaleesi De Khaleesi, ya, perfecto Me mata Me mata Un PCP Vida Un chico disfrazado de Kakashi Un chico disfrazado de Kakashi ¡Epa! O sea que si yo me disfrazé de Kakashi sería tu regalo perfecto Sí Eso ¡Éxito! Un cosplay Que te regalen un cosplay a ti Sí No hay límite, puedes pedir lo que quieras Una japonesa calata, ¿no? Las muñecas existen, papá ¿Cuál es el mejor regalo para un Otaku? Yo no soy Otaku ¿Ah? Yo no soy Otaku Una guilleta, una guilleta No Ah, su madre me cago Un peluchito y un anime Un Onigiri Un Onigiri También Un Onigiri Ahí está chino, el Onigiri les gusta Saludos para Onigiri, también Y un saludo para Onigiri TV de parte de Nia Un saludo para Onigiri TV Un saludo a Onigiri TV con sabor a manga y anime Un saludo especial para Onigiri TV Saludos para mis amigos de Onigiri TV con sabor a manga y anime Y anita, sabe anita Con sabor a... Anita, mmm, anita Mando un saludo para Onigiri TV 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 ¡Onigiri TV! ¡Ooooh! ¡Ay! Gracias chicas Con sabor a manga y anime Quiero mover el bote Él mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote Movemos nuestro bote Ellos mueven el bote Y tú mueves el bote De... V... Ya ¡Cambliteamos!